Hey que tal amigos de youtube bueno pues en este video les traigo lo que seria un tutorial que me lo recomendó un suscriptor que me dijo que lo hiciera se llama Aludroid un saludo para el que fue la persona que me dijo que hiciera este tutorial ya que cada semana subo un tutorial ya que si eres nuevo en el canal te invito a ver mis gameplays y pues bueno queria decirles que ya llevo mucho intentando grabar este video la verdad que llevo como 6 videos fails y pues espero que apoyes mucho este video porque la verdad que me costo mucho trabajo hacerlo si es que lo estas viendo si no lo estas viendo pues pues ni modo y bueno vamos a ocupar 3 aplicaciones la primera aplicación es fotoeditor que se encuentra gratis en la playstore la siguiente aplicación es viva video pro que se las estaré dejando aquí abajo en la descripción del video no estoy muy seguro que se las deje pero pues ustedes busquenlas y bueno la siguiente aplicación seria video effects que en esta aplicación vamos a utilizar simplemente un efecto que vendría siendo de colores para que quede más pro lo que sería nuestra Outro y bueno vamos a fotoeditor una vez ya que hayamos abierto fotoeditor le vamos a dar en nuevo vamos a seleccionar la medida si no es la calidad sino la medida de lo que sería nuestra Outro vamos a agregarle aquí 1280 x 720 le vamos a dar en ok y ya quedaría nuestra plantilla en blanco simplemente vamos a agregar cualquier fondo que ustedes quieran agregarle a su Outro en mi caso en mi caso va a ser un fondo de Minecraft que voy a seleccionar este fondo que esta aquí déjenme buscarlo es este fondo y la verdad pues que me gusto mucho este fondo pues simplemente lo vamos a seleccionar y ya quedaría lo que sería nuestro fondo para la Outro y bueno ahí ya esta lo que sería nuestro fondo le voy a dar un efecto que vendría siendo un efecto de desenfoque que ustedes le pueden dar cualquier efecto en mi caso va a ser el desenfoque nivel 15 vamos a ver vamos a ver ahí esta y pues simplemente le damos en la palomita aquí en marco yo les recomiendo este que dice color es este marco y pues simplemente le vamos a dar en 1 y pues ya quedaría lo que sería nuestro marco ahí muy perfectamente bien bueno ahora vamos a la parte principal de lo que sería nuestra Outro ustedes pueden hacer una Outro con dos apartados con un cuadro aquí y con otro cuadro acá o si ustedes quieren hacer una Outro con un solo cuadro y que tenga una render de su skin o una imagen de la que ustedes quieran pues simplemente van a hacer esto vamos a darle en imagen nuevamente y vamos a seleccionar una render de nuestro skin o una imagen que ustedes quieran que tenga ahí en mi caso yo me voy a ir en twitter que ahí tengo dos renders de mi skin que me las hizo un suscriptor y bueno si notan mi voz un poco rara es porque ya les había dicho que ya llevo muchas veces intentando grabar este video y no me sale pero pues esta vez creo que si me está saliendo y pues bueno ya agarrando lo que sería nuestra render la vamos a colocar en alguna parte de lo que sería nuestra imagen vamos a ver en esta parte yo quiero que ahí esté mi render y pues una vez ya que la haya agregado aquí pues le voy a dar en la palomita vamos a ver y ya quedaría nuestra imagen ahí apuntando hacia lo que sería el cuadro que vamos a agregar en este momento nos vamos a ir a la opción que dice dibujo y que es esta opción déjenme decirles es esta opción la vamos a oprimir en dibujo vamos a seleccionar esta opción que está en un circulito y pues simplemente nos va a aparecer esto nos van a aparecer todas estas imágenes la que vamos a utilizar es la imagen de cuadro aquí en color ustedes le van a poner cualquier color en mi caso va a ser ese color que está ahí porque la verdad que me gusta mucho aquí en esta barrita que estoy seleccionando en este momento vamos a seleccionar la anchura de lo que sería nuestro cuadro en mi caso yo les recomiendo una anchura 8 si así está muy genial y le vamos a dar en aplicar una vez ya que hayamos aplicado lo que sería la anchura pues simplemente vamos a modificar lo que sería el cuadro lo pueden hacer más grande más chico como ustedes quieran aquí en esta parte como ven ahí voy a agregar lo que sería el cuadro para que diga video anterior video random o como ustedes quieran y bueno una vez ya que lo hayan agregado pues simplemente le dan en listo y como ven ya está quedando lo que sería nuestra outro sencilla no son tan profesionales porque están hechas desde android pero bueno la verdad que nos sacan de un apuro y quedan muy geniales ahora vamos a agregar el texto vamos a darle aquí en la palomita le vamos a agregar un texto y pues aquí le podremos poner cualquier cosa en mi caso pues le voy a agregar un signo de interrogación que vendría siendo un video random como ven vamos a ver aquí y pues simplemente vamos a agregar esto un signo de interrogación que va a ser un video random aquí abajo le voy a poner video random ustedes le pueden poner un enlace una anotación en esa parte del video vamos a ver vamos a ponerle video random random creo que así se escribe no estoy muy seguro pero bueno vamos a ver una vez ya que hayan agregado lo que sería el texto que ustedes quieran que diga en mi caso va a decir video random que está de esta manera pues simplemente lo vamos a colocar aquí y como ya les había dicho youtube te deja editar el video y ponerle una anotación ustedes le van a poner una anotación en esta parte para que los lleve a un video random o si no le quieren poner ninguna anotación no hay problema simplemente para que luzca la otro y bueno una vez ya que hayamos agregado eso le pueden agregar cualquier imagen en mi caso yo le voy a agregar una imagen de lo que vendría siendo TGN vamos a ver aquí déjenme seleccionar una imagen de TGN vamos a irnos a Eraser que aquí la tengo guardada vamos a ver aquí la voy a seleccionar así muy perfectamente y la voy a agregar en esta parte en la esquinita bueno como ahí no cabe si bueno aquí la voy a agregar no importa así muy chiquita la voy a poner pero pues ni modo y bueno vamos a ver vamos a agregar aquí la imagen y como ven aquí ya quedaría agregada la imagen de TGN bueno en esta parte pues cualquier cosa que ustedes le quieran poner pues estaría muy genial en mi caso yo le voy a poner otra imagen simplemente nos vamos a la carpeta pues yo me voy a la carpeta de download ad que es aquí donde tengo la imagen que yo le quiero agregar como ven pues le voy a agregar déjenme buscar la imagen que sea de un logo de Youtube que ahorita mismo lo voy a encontrar si no lo encuentro pues ya me chingué pero bueno vamos a ver aquí en esta parte le voy a agregar este logo de Youtube aquí arribita vamos a ver déjenme seleccionarlo maldita sea no lo puedo agregar y pues ahí está aquí de esta manera pues ya quedaría nuestra nuestra outro bueno una vez ya que hayamos hecho todo esto pues simplemente le vamos a dar en guardar así de esta manera le vamos a dar en guardar en galería bueno ahí ya tendremos guardada lo que sería nuestra plantilla para la outro ahora que vamos a hacer una vez ya que hayamos tenido lo que sería nuestra plantilla simplemente nos vamos a ir a viva video pro que pues es un editor de videos muy bueno y pues se los recomiendo bueno ahora nos vamos a ir a la opción que vendría siendo video editor yo lo tengo en inglés porque es una versión de en inglés pero no importa y bueno aquí simplemente vamos a elegir cualquier imagen en este caso voy a elegir simplemente voy a elegir esto así de volada para agregar lo que sería la imagen ya que primero tengo que agregar un video y luego se agrega la imagen pero pues esto nomás es de prueba simplemente voy a agregar ese video que estoy agregando en este momento para que me de oportunidad de agregar lo que sería la imagen vamos a ver déjenme parar aquí esto le vamos a dar acá atrás y vamos a darle en lo que sería añadir clip aquí en añadir clip ya les aparecerá para agregar lo que sería su imagen déjenme ver la imagen que hice en este momento que fue esta como ven aquí tenemos lo que sería nuestra imagen que vendría siendo esta le vamos a dar en ok y ya estará seleccionada ahora nos vamos a donde dice clip editor y vamos a borrar la imagen principal el video que pusimos al principio y aquí vamos a seleccionar la duración de lo que sería nuestra outro va a ser de 10 segundos le vamos a dar en ok y una vez ya que hayamos seleccionado lo que sería la calidad nos vamos a ir a bueno como ven ahí ya ha quedado lo que sería nuestra outro ahora vamos a irnos a la opción que dice música aquí vamos a agregarle una música a lo que sería nuestra outro simplemente vamos a oprimirle en el botoncito de música y nos vamos al historial y aquí como ven tengo muchas músicas muchas canciones en mi caso voy a agregarle la de CGFUN ustedes le pueden agregar cualquier imagen, cualquier música simplemente que sea una música épica pero como ahorita es una se podría decir que es prueba no le voy a agregar una imagen, una música muy buena le voy a agregar simplemente esta de CGFUN para que ustedes vean como ven pues ahí ya le agregué lo que sería la música y le van a seleccionar aquí arriba lo que sería el sonido que tanto quieren que se escuche vamos a ver ustedes le pueden poner cualquier música que ustedes quieran en mi caso esta simplemente es una prueba vamos a ver como quedó la outro como ven ahí está quedando lo que sería nuestra outro la verdad que está quedando muy bien simplemente le vamos a dar en lo que sería ok y le vamos a dar en next una vez ya que le hayamos dado next lo vamos a exportar a la galería vamos a esperar a que se exporte lo que sería nuestra imagen con la música ya agregada la verdad que está muy fácil de hacer outros si ustedes quieren un outro muy pro simplemente dediquenle tiempo y la verdad que les va a quedar muy pro y bueno una vez ya que esté así pues simplemente le vamos a dar en lo que sería vamos a salirnos de esta aplicación y nos vamos a la aplicación de video effects bueno una vez ya que hayamos estado en lo que sería la aplicación de video effects le vamos a dar en start una vez ya que le hayamos dado en start nos va a mandar a lo que sería nuestra galería y nos vamos a ir a viva video a la carpeta que diga viva video que vendría siendo esta y vamos a seleccionar el video que hayamos editado ahorita que es este video le vamos a dar en ok y pues una vez ya que estemos aquí le vamos a dar en esta opción que dice effect y vamos a agregar esta opción que dice color sweet vamos a agregar esa opción y vamos a esperar a que renderice lo que sería el video la verdad que está muy genial esta aplicación también y pues bueno vamos a reproducir el video como ven ahí ha quedado lo que sería nuestra outro con estos colores vamos a darle en lo que sería done y pues estará renderizando lo que sería el video como el video dura 10 segundos va a demorar muy poco la verdad que va a tardar muy poquito ahorita simplemente se va a poner lo que sería nuestra outro y ya estará lista la verdad pues que les recomiendo estas aplicaciones porque está muy fácil hacer outros como ven aquí ya quedó nuestra outro vamos a seleccionarla y vamos a reproducirla bueno una vez ya que estemos así la vamos a dar en el cochinito donde dice sabe y una vez ya que le hayamos dado donde dice sabe ya se estará guardada ya se habrá guardado lo que sería nuestra outro vamos a buscarla lo que sería nuestra outro en la galería que está aquí y pues nos vamos a la carpeta que diga video effect que es esta y vamos a agregar lo que sería vamos a ver nuestra outro como ven aquí pues ya está nuestra outro muy perfectamente bien vamos a reproducirla para que ustedes vean como está y pues bueno amigos así se hace uno a otro la verdad que está muy fácil de hacer uno a otro desde android si les gustó la outro y pues si les gustó el video puedes regalarme un like compartir el video con tus amigos suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos y pues ahora vamos con los saludos y bueno amigos ya nos encontramos aquí en los saludos si quieres que te mande saludos para mi próximo video simplemente sígueme en twitter que te lo estaré dejando en la parte izquierda de tu pantalla una vez ya que me hayas seguido yo estaré compartiendo cada video que suba y si tu le das retweet saldrá saludado en el próximo y bueno un saludo para Alejo Gamer para Santi Gamer para The Smooth Craft para MCP Crafteos para Jimena Aguilar un saludo para Crafter para Mike Studios para David Megandro que toca yo jeje un saludo para Goku Droid para Android Craft YT para Alex Craft Hombre Morado para Enrique para Juanco Gameplays un saludo para yo para Alucard para Aludroid perdón un saludo para Jesús Pro YT un saludo para Rayolove20 Clover Games oficial para Mintfeu Gamer un saludo para Gif Pro un saludo para Henry Gamer MCP Ángel Leonardo un saludo para Fergamen 3 Miguel Domínguez para The Nacho El Pro y pues bueno amigos eso han sido todos los saludos si quieres que te mande saludos ya sabes sígueme en twitter y pues nos vemos hasta la próxima adiós chau